No has podido caminar, no has podido servirte, no has podido ponerte a la fecha, no has podido ponerte a tu entas noción. La unción es de libre, dice la escritura que causa la unción, los yugos se punen, la unción es llamar, las cadenas se rompen. Acabamos la unción, los yugos se punen. ¡Dios te hace libre! Allí donde estás, María Dios, allí donde estás, cantica con el Señor. Oh, sí, Señor, visítanos, visítanos, Señor, hoy es bueno ahí. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor, visítame. Oh, sí, Señor, visítame. Dice la escritura, tú recuerdes el nombre del Señor. A él podrá el justo, a él podrá aquel que tiene el problema, aquel que está basado por momentos difíciles, a él podrá. Cuando tú corres, cuando tú corres hacia Dios, Él no te rechaza. Él nunca te está fuera. Dice que Él está con los brazos abiertos. A que tú te decidas, a sentirse. ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor, Dios, 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 A él correrá en tu sol y levantar tu serán. A él correrá en tu sol y levantar tu serán. A él correrá en tu sol y levantar tu serán. A él correrá en tu sol y levantar tu serán. ¡Gracias! 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 Y levanta la voz de la ayer Y levanta la voz de la ayer Vamos a ver si te llegas Que Dios no rechace el corazón tellement que el bruja Este paseo por este lugar que lo prometió No porque tú y yo seamos los buenos Si porque nosotros le envayamos a Dios a hacer Porque Dios queremos seguir viniendo a la iglesia Pretendiendo que todo está bien Cuando el matrimonio está a punto De quebrarse Cuando nuestros hijos Están batallando Hay tantos problemas allá afuera En nuestros hogares Pero no corremos A pedirle a Dios Que sigue Dios Cuando Dios Fui en la cruz Cerró Aquella Aquella Los sacerdotes Decían que solamente el sacerdote Podría entrar a la presencia de Dios Que no todo el mundo Se quedaba del ámbrio No podía llegar al lugar santo Ni al lugar santísimo Porque había una manera Porque había una prohibición Que el sacerdote Solamente podía entrar A la presencia de Dios Déjame decirte que Dios Te está visitando De mañana la vuelta ¿Dónde está? ¡Va! ¿Qué le distingó? ¿Qué le distingó? En la luz ¿Qué le distingó? ¿Qué le distingó? Recibe toda la onda, precibe toda la onda, precibe todo, hijo de Dios. Recibe toda la onda, precibe toda la onda, precibe toda la onda, precibe todo, hijo de Dios. Recibe toda la onda, precibe toda la onda, precibe todo, hijo de Dios. Recibe toda la onda, precibe toda la onda, precibe todo, hijo de Dios. Recibe toda la onda, precibe toda la onda, precibe todo, hijo de Dios. Recibe toda la onda, precibe toda la onda, precibe todo, hijo de Dios. Recibe toda la onda, precibe toda la onda, precibe todo, hijo de Dios. Recibe toda la onda, precibe todo, hijo de Dios. Recibe toda la onda, precibe todo, hijo de Dios. Recibe toda la onda, precibe toda la onda, precibe todo, hijo de Dios. Recibe toda la onda, precibe todo, hijo de Dios. ¡Gracias!